Te quiero ir mejor Que bonito, papacito, que bonito, papacito tengo yo Que bonito, papacito, que bonito, papacito tengo yo Que bonito, papacito, que bonito, papacito tengo yo Te tocas, te tocas, ay, que bonito Ay, que bonito, canta mi amor Te tocas Hola, hola, buenos días mi gente hermosa Vamos a empezar un nuevo blotcito el día de hoy Hoy es jueves a 22 de octubre Y pues vamos a empezar un nuevo blotcito Son las 10 y media de la mañana El bizcoito está ahí, vean Va despertándose de su segunda siesta ya en la mañana Y Elena no ya está fuera de la sala viendo tele Ya terminó su primera conferencia Hoy tiene tres conferencias Hoy tenemos un día bien ocupado con él Ahorita en media hora va a entrar a su segunda conferencia Voy a aprovechar en lo que le está en su conferencia Me voy a meter la ropa del bizcocho para grabarla Porque ya ocupa ropa Y pues después regreso Porque para ayudarle un enlazo de que termine la conferencia Hasta las 2 y media Ayudarle a hacer la tarea que le deje en el día de hoy Porque a las 2 y media tiene otra conferencia Pues quiero que termine la tarea antes de esa otra conferencia Para ya yo tener la tarde libre Porque quiero grabar Necesito grabar Para hacerlo del video de Laul de Shein Que se lo tengo ahí pendiente Ya me llegó mi otro paquete Y pues aún no termino el video del primer paquete Y quiero ya terminar eso Porque quiero grabar Con la ropa que me ha llegado de Shein De los Aul Quiero grabar unos office Para esta temporada que viene ya de otoño Y pues tengo eso pendiente Quiero ya Ya ahorita gracias a Dios hemos estado más activos en los dos canales Ya me he podido como regularizar un poquito más en la grabada En la editada y todo eso Y pues tengo pendiente todo eso Quiero hacer el intento de hoy Al menos terminar el audio de Shein El video Para subirlo Para entrar en toda la semana que entra Ahorita ya tengo Dos en fila Dos videos en fila Uno se va a publicar hoy a las 3.15 Y otro el sábado a las 3.15 Así que pues Cuando estén viendo yo por este blogcito Ya van a estar publicados esos videos Y pues quiero aventajar en la grabada Para no atrasarme con la editada Que es lo que les Como les comenté anteriormente Es lo que me cuesta más trabajo Lo que Puedo decir más sedioso para mí Este Pero pues ya es lo que quiero Grabar eso Para no atrasarme en la editada Y poder seguir Subiendo videos consecutivamente Para que el canal Los dos canales estén activos Tengo ahí pendiente también Unos roles De canelita Que se me antojaron Y traje a la tienda Para el martes que nos han mandado Para hacer Eso también lo quiero hacer Para grabarlo Y pues subirlos aquí Al empezar con la rutina En los domingos De subirles el video de postres El domingo Como les había dicho anteriormente Porque les he quedado mal Estos meses No he subido Desde que cambiamos a blogs El canal no he subido El domingo video de repostería Y es lo que quiero hacer Ya empezar a agarrar bien El ritmo de todo lo que Tengo planeado para los canales Pero pues gracias a Dios Poco a poco Chicas ahí vamos Ahí vamos Este bizcochito Este bizcochito Ya está dejando Un poquito más hacer cosas Ya está agarrando Más rutina de sueño Ya vean Se enleva ahí Con su juguetito Déjense Aprendo porque Esto se acaba de despertar Y ahí él se enleva Ya un ratito Y pues ya yo aprovecho Yo aprovecho ese ratito Que él se enleva ahí O que ya duerme bien Y pues ya me deja A mí descansar bien Ya no necesito Ya andarme descansando En la tarde Que una siestita O acostarme un ratito Porque ya no aguante Ya 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 ahorita ya dormimos Al menos cuatro horas Corridas en la noche Entonces ya Eso para mí Ya es un lujo Ya es una ayuda A retomar mis energías Y ya pues aguantar todo el día Así que Vean él se enleva Le encantó su juguete ¿Qué mi amor? ¿Te gusta patear tu piano? ¿Sí? ¿Sí papá? Y bueno chicas Ahorita voy a salir A hacer de almorzar Ya para Que la no alcance A echar taquito Antes de entrar A su otra conferencia Y pues almorzar también yo Pues ahorita las veo chicas En el siguiente clicsito ¡Gracias! 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 Y no termino de comer Y acá se dijo Ya queriendo la lata Hola chicas Ya andamos de guapos Parece que sabe la hora que uno va a comer Porque vean, ya Empezó con su furia Y pues aquí está nuestro almuerzo Un sanduchito de jamón Con queso, huevo y espinacas Frutita con granola y yogur Y un cafecito bien rico Así que Así que vamos a hacer la lucha A ver si nos deja este piringoyillo Este bizcochito A ver si nos deja comer A ver si nos deja comer Para ir a lavar Hay que ir a lavar sus cachones heriondos Si señor, hay que ir a lavar los cachones heriondos Uy que serio amaneció hoy Y chicas ya vamos a iniciar el sorteo Para que termine el 31 de este mes Hoy voy a postear Como los pasos a seguir Para que puedas participar en el sorteo En mi instagram Que es Para todas las chicas que quieran participar Ahí en mi instagram En facebook Es macuandisglamour En la página de facebook El grupo es Para todas las chicas que quieran participar Ahí van a estar el link con todos los pasos a seguir Para que puedan participar Y ganen ese kitcito de maquillaje Que les voy a mostrar el sábado Así que estén pendientes del video En el canal de maquillaje Antes del amor Ahí les voy a mostrar En el videito que hice El kit que armé para este mes Se estará arreglando el día 31 de octubre Para todas las chicas En la página de facebook Y pues posteriormente voy a subir el video también en youtube Para que lo miren Así que no queden fuera Y participen Van a hacer para las chicas Tanto del canal de maquillaje Como del canal este de vlogs y repostería Y pues estén pendientes Participen Y ahí estamos chicas Para que por favor No se me queden fuera Todas las que quieran participar En el sorteo internacional Así que vayan a nuestras redes sociales Y chequen las bases Y participen para el sorteito Y puedan ganarse ese kit de maquillaje Chicas A donde quiera que estés Te va a llegar Así que si tú eres la ganadora Ahí va a estar tu kit Así que por favor participen No queden fuera Vamos a estar haciendo como les dije Cada mes un sorteo de maquillajes Para todas las chicas que quieran participar Más adelantito Voy a ver si puedo también Este Rifar como gift card Para Shane Que he visto que puedo Agarrar gift card Así Tajetitas de regalo Para la página de Shane También Para que estén pendientes Pero eso apenas lo ando Checando para poderlo Pues programar para ustedes Porque pues Obvio que primero me gusta Checar todo bien Para que todo salga bien Ahorita solo pues El sorteo de los maquillajes Como les dije en el video de maquillaje Quiero pues agradecerles Todo su apoyo Con un poquito de lo que yo pueda darles Y pues sortearme ese kit De maquillaje Que espero les guste Y el próximo mes También va a haber Otro kit de maquillaje Y así cada mes Chicas Cada 21 de mes Vamos a estar rifando El kit que armemos Para ese mes Así que no queden fuera Y vayan y chequen En nuestras redes sociales Para que participen ¡Suscríbete! 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 ¡Hola chicas! Ya ando con mi cafecito mi cafecito nocturno y voy a arreglar ahorita toda la ropa que la ve del bizcocho entonces yo creo que voy a hacer voy a poner a arreglar la ropa del bizcocho ya no les enseñé el plato de lasaña chicas ya de tan cansada que andaba me puse a promocionar los videos que subí en las redes y ya de tan cansada que andaba ya nada más me serví, me sentí a comer y ya no les enseñé como quedó la lasaña, pero ahí quedó para mañana almorzar, así que mañana les voy a mostrar como quedó si, aún hay ahorita me voy a poner arreglar la ropa del bizcocho y mañana creo que me va a tocar ir a lavar la ropa de todos los demás, la de nada del enano y la de mi esposo y pues eso es lo que hicimos por el día de hoy chicas hoy quiero intentar dormir pero veo muy difícil a lo mejor porque vean, este bizcocho tiene desde la tarde se dormita, se levanta, se dormita se levanta, ahorita ya quiero que se dure, aunque sea hasta las 10 despiertito para que me deje dormir aunque sean las 4 horas si se despierta hasta las 10 la tica se despierta para que me dé chance de dormir unas 4 horas a las 4 y media de la mañana si se despierta un ratito y lo duermo como a las 10 11 y ya me da chance de dormir un ratito y lo que pasa es que no me voy a quedar a editar chicas tengo el edil y editar 2 2 1 de la ropa que compré de carters para del bizcocho otro del auld de shane quiero pero no voy a quedar editar voy a aprovechar me voy a dormir el rato me dejé dormir como tengo mis ojos ya me puse gotas y nada más no así que lo que quiero hacer ahorita arreglar la ropa dejarlo experto hasta las 10 11 y pues ya ahorita que yo me esposo lo cuido un ratito me he hecho un manito y me cuesta descansar las horas que me deje aprovechar las horas que me dejé dormir ese bizcocho picioso así que nos ponemos a arreglar la ropa me no no me 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 Música 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 Bien chicas, aquí terminó nuestro día Hoy fue jueves 22 de octubre Así que hoy fue todo lo que hicimos por hoy Estos son ahorita las 9 de la noche Casi 9, 8.40 ya no? Así que ya vamos a estar la ratita el día de hoy Porque ya no vamos a hacer nada Ya solo dejaré este coche un dato Que esté despiertito Para poder ya dormir Y pues mañana empezar a trabajar Mañana viernes, el cuerpo lo sabe Y un minuto rico de descanso Diles bye chicas Diles bye chicas Diles bye chicas Bye 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 chicas Nos vemos la próxima Besos, bendiciones Hasta la próxima Hola chicas Hoy empezamos el bolsito un poco más tarde Ya son las 2 y media de la tarde Hoy nos quedamos Se nos pegó la cobija Ay se nos pegó la sábana La cobija no sabía Hoy es viernes Este corazón ya está dando lata Ya está dando lata Hoy es viernes 23 de octubre Y pues vamos a empezar a hacer un pequeño clipito para el vlog Y el día de hoy chicas Me llegó Mente 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 Les decía que el día de hoy Me llegó mi paquetito de Walmart Y encarné un cepillo estenizador de Reblo Ustedes ya lo han visto en varias reseñas Y pues con eso me estilizo Que no ven Ya tengo como 5 horas Y me gustó mucho Porque Te lo puedes estilizar El pelo mojado Entonces se va un montón de tiempo Y para nosotros que tenemos Los enanos O los descochos Que no nos dan mucho tiempo Pues así No tenemos que enar tan porón Nos ayuda mucho Y después les voy a hacer una reseña En el canal El canal de Makeup Andes Glamour Del cepillo este que encargué Para que pues se vayan a ir a ustedes Si funciona Como queda Y pues si les gusta También lo adquieran Y pues les decía chicas Que voy a hacer la reseña del peinense Me encargué también biberones Para el bizcocho Vean Un paquetito bastante barato En Walmart chicas Ya se lo compré en CVS En 12 dólares Con 3 taxis Puro biberón solo Y estos 3 me salieron en 17 Con 3 taxis Con 3 impuestas Los 3 de biberones Del mismo tamaño De colorcito Más bonitos En Walmart Así que Bastante recomendado A mi me encantan Estos biberones Porque con Dylan los usé Y Dylan jamás me pareció De cólicos Dylan siempre Tomaba en estos biberones Y nunca nunca Tuve que andar con él Batallando Porque tuviera cólicos Dorando Así por cólicos Dolor de pancita Así que me encanta Porque tienen La teta Como el tipo La boobie de uno Entonces ellos Les abargan toda la boquita Y no agarran aire Y eso es lo que les ayuda Que no les den cólicos Así que estos biberones De Advan Son de la marca Pinnits Se los mega Recomiendo Chicas Me super encantan Y le encargué el bizcocho Porque solo había comprado uno Porque le estaba dando Intercalando entre Boobie y biberón Pero ahorita Pues si ya toma Más biberón Ya la Boobie ya no me sale Mucha lechita Ya no le llena mucho Ya casi siempre Le doy boobie Y termino llenándolo Con 4 óces de leche Porque no se llena De la pura boobie Entonces pues ya Necesito más biberones Para la madrugada No tenía pesadillas De la cocina Así que Se los mega recomiendo Estos biberones Y pues Oyes Bien chicas No vamos a hacer gran cosa Ya lavé Lo de lo que me interesaba Más lavar del enano Ay no que diga Del bizcocho Ya lavé la ropa Del bizcocho Que es el que no tenía ropa Y pues ya la de los demás La voy a lavar Yo creo que es el domingo En la mañana Ya bajo el labo Ahí está el enano El levado en la tarde Ahí Son desmadre de COVID A mí tan es Este Y pues no No vamos a hacer gran cosa La lasaña Todavía queda Que Aún quedan lasañas Que eso vamos a comer Enseñadas el anto Por alitas Para hacer wings Entonces Algo que vamos a hacer Acompañado con un arrocito La lasaña que quedó Y ya Viernecito rico De no hacer gran cosa Salir no Porque pues hoy es viernes Hoy mi esposo Trabaja en la mañana Y en la tarde ahorita Ya salió Pero se fue a cortar el cabello Y va a venir ahorita Por el enano Para también llevar Lo que se lo cuorden Porque lo cortan Él va con un barbero Pero luego que no me gusta Que el enano vaya con un barbero Porque ellos son más Perfeccionistas Y tardan más Y este niño No deja que se lo corten Entonces le voy a llevar A la pelucería Que con las chicas Que se lo cortan rapidito Y pues no queda así Perfectamente cortado Porque en primera vez No se deja Está nuevamente Yo se lo corto a veces Pero ahorita no he querido Yo cortárselo Porque se hace un pelalal Y no se lo corto yo Así que Es tedioso Que se quede así el pelucero Y eso Pero pues ahorita Ya empezaron a abrir Así que le dije Ya llévalo con las peluperas Cuando no hay de otras Sí se lo corto yo Pero ahorita pues ya Ya hay lugar Ya Le dije Llévalo ya Porque me estresa Mucho cortárselo Porque él es de que Está moviendo Con las muchachas Que lo llevamos No llora Pero sí se está moviendo Conmigo Se está moviendo Está llorando Hace su drama Y eso a mí me estresa bastante Y pues mejor le voy Llévalo Mejor paga los 15 dólares Y llévalo a cortárselo Porque es muy dramático Para que le corte uno el peluper Y a lo mejor Hay veces que no Hay veces que le digo Cuando se lo he cortado Como dos veces Nada más me ha hecho su drama Cuando se lo he cortado Como dos veces Me ha hecho su drama Pero casi diario Tengo que estarlo Chantajeándose Podría decir Diciéndole Te voy a comprar esto O vamos a ir a Que compres esto de comer Si a él se tiene un antojo de pizza O así es lo que más le gusta O sus pretzels en el humor Y es con lo que le digo Perdón Si te lo dejas cortar Voy y te compramos salcosa Y solo así Lo puedo mantener Pero ahorita ya no Quiero porque Se hace mucho pelucero Y vean Tendré que cortarlo allá Y no, no tengo mucho espacio Para estar haciendo pelucera Y eso Aparte están las cosas del bebé También ya ahí Ya me da cosa Ya con las cosas del bebé Y ya me da cosa que se Haga el pelucero Así que mejor Ahí vamos a que lo todo Y pues ¿Qué más chicas? El único que vamos a hacer El ratito les vloggeo Un ratito ya cuando Estemos haciendo la comida Mañana Mañana así vamos a andar en joda Voy a arreglar a mi cuñado Porque es su baby shower Y voy a arreglar a mi cuñado También Así que les voy a grabar Un ratito Un mini vlogcito De cuando andemos en joda Arreglándonos Y pues también De la fiestita También del baby Para que se den Una divertida Ahí también con los juegos Que vamos a hacer Y todo eso Así que Eso es lo que Está planeado para mañana A mañana no vamos a salir A ningún lado Así que al mall O así Pensábamos ir al zoológico Pero no nos acordábamos De la fiesta Entonces Pues lo del zoológico Quedó pendiente Yo creo que vamos a ir Hasta para la otra semana Y a lo mejor No es seguro Para ver qué Pero eso es lo que queremos En un fin de semana Que puede ir al zoológico Porque él está con el joda Y que quiere ir al zoológico Así que pues Si ya abrieron Vamos a ir Ahí espacios Estamos yendo como a espacios abiertos Saliendo a espacios abiertos Que no está la gente Que no está la gente muy aglomerada Que puedes andar a gusto Obvio con tus debidas precauciones Pero a gusto Tratamos de no ir a moles cerrados O así a lugares cerrados Porque pues sentimos Ahí se siente un poco más incómodo Uno por la situación Pero pues sí salir a espacios abiertos Que a parques Que a lugares así ¿No? De naturales Frescos Donde no haya tan Aglomeración de gente A la playa Y así Para pues distraernos chicas Porque estos también Ya están encerrados Duramos con el enano Pues casi todo mi embarazo Me lo aventé así chicas Encerrada 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 Que solo salía al mandado Y era el único lugar Que salía yo Porque yo era la que me bajaba A la tienda El enano Se quedaba en el carro Con su papá Y él de plano Así no Así no sale Y pero yo sí Pues solo al mandado Y a lavar Era mi salida Sal a la lavandería Y pues yo era mi salida Sal a la lavandería Al mandado Y las citas al doctor Pero de ahí en fuera A ningún otro lado Salían Pues desde marzo Que empezó este despapalle Que me descansaron También en mi trabajo Por el embarazo Y por lo de la Contingencia que hay Entonces pues tengo ya Abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre Octubre Seis Siete meses tengo ya Descansando Ya siete meses Y todavía Si Dios me lo permite Me voy a comentar Yo que hasta el año que entra Hasta que el gordito Pueda ir al daycare Y ya Ya quiero chica Ya quiero En parte sí quiero Pero en parte no Porque lo estoy aventajando Muchos los genales Tengo tiempo de grabar Tengo tiempo de estar Con los enanos Y pues en parte Por eso estoy a gusto Pero también Pues es el único lugar Que sale uno Es la única extracción Que tiene uno como mamá El trabajo Estar ahí un rato Trabajando Y cotorreando Con los compañeros Pues es el único Desestrés Que tiene uno como mamá Porque pues Así que digas Voy a salirme un ratito Yo que con la amiga No, no se puede En primera Porque no tienen aquí Como si amigas Amistades En segunda Porque pues No se siente un agusto Salir y dejar los niños Encargados Y pues no hay tiempo Porque pues El tiempito que su papá Descansa Hay que aprovecharla En familia Porque pues ya no somos solos O sea ya No es que voy a salir yo sola O sea A veces nada más Voy con mi cuñada Que vamos a comprar ropa O que vamos a comprar Un poquitos que faltan Para la casa Y ella me dice Vamos Y ya Me voy con ella Si acaso Así que a comprar cositas O eso Que a la Rose Esa donde sí más vamos A la Rose O así Nada más con ella Y ya Los niños se quedan A veces con Bueno Cuando he ido Los días Estaba solo Dylan Se quedaba con su papá Y yo iba con su tía Pero yo ahorita Ya con el bebé Como que sí Me la pienso más Porque pues no es lo mismo Que su papá sabe Cambiar el pañal y todo Pero pues Digo mejor aprovecharlo En familia Más que nada Por eso Porque ahorita Que estoy trabajando Todo el día Tocas Todos los días Pues aprovechar Los días Que puede estar en casa Para convivir Y pues Dejen por Porque ya me están llamando acá Así que Ahorita las veo en el siguiente kit Bien Chicas Aquí ya pusimos A sazonar La costillita Y las alitas Y aquí está La salsa barbecue Y la Bufalas Ahí está La cuya Y ahí está El horno ya prendido Y un pinado Nosotros Aquí andamos Eso lo había prendido Ya está Ya Dejen La tampa Para ya meterla Ahí Estamos en ángulo Ahí En ángulo De la panza Así Así Para que salga La estufa No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.